yo sé que ella se la quiere llevar toda mi gente pero lamentable cuánto va a querer te van pues mire que nosotros uníamos por jicama y qué rico se ve entonces son redes yo le decíamos bueno ya me está olvidando a mí la la tradición exactamente pues vamos ya te viaste que varios carritos como esos andan acá para arriba abajo como aquellos que van allá chiquititos o sea esos son los taxis mira lo que hay yuca solidaria buenas ya va a estar el sopón como cuánto tiempo más o menos nosotros queríamos ir a ver si podemos ver dónde cultivan las jicamas cómo podemos hacer ahí pues no con él con él fuera exactamente pero miren gente para aquellos que les gusta la sopa cindy si todavía sólo la sopita está nada más yo pensé que ya estaba y acá va a ser todo y porque están quemando las tortillas no me diga eso y nosotros queríamos ir a ver el cultivo no sé no le podemos hablar entonces que venga mira qué rica la tortilla cindy bueno para qué decirte que eches uno si sabes echar la o sea que mi gente ya no se vea y el galán que conquiste el corazón de cindy pues ya sabes si le gusta las tortillas acaba de sacar de la plancha pues o del comal con queso y sopa de frijoles no pues que viene que te pareció la sopa cindy apoyó visado a sólo para conocer la yuca y eso le da sabor espérame aquello que está allá el pollo guisado no y ese ya está sólo de ponerla servir la comida la yuca es para vender las fritas qué rico es que hay una cosa que en veces alguno de nosotros nos quedamos sin comer entonces lo hallamos que entonces ella nos dice cariñosamente miren muchachos hay yuca entonces viene el gusto le dice y que una cora dos coras ya ve mi gente el regalito para la jefa ya ve que ayuda aquí a la gente por la calle principal si uno más ya ven y miren y tiene su venta de tomar vende de verduras exactamente qué te parece si vas a querer un sopon de esos entonces es que no es sopa es pollo guisado vas a querer pollo guisado o si no? si déle una sopita ahí no es sopa que es pollo y tiene pescadito no tiene pescadito no tiene pescadito hace también pescadito qué suerte démele un platillo ahí tiene plato pero sí démele hay uno pequeño démele porque si no se me va a llenar esta muchacha y va a perder la línea sí y miren cómo está ya bajó de peso ya bajó unas 45 está diciendo gorda está diciendo que es gorda qué duermo veníamos por la jícama pero lo quedamos en este sector es que veníamos por la jícama pero para qué para que termine este bajar este llevar al jícamal esta hora al jícamal yo te juro que son chorros y agua por aquí pero quién los va a llevar? sí porque este día lo hemos puesto para poder conocer ahí cómo se cultiva todo eso miren ahí vienen camionadas me imagino que aquí viene seguido la gente a traer jícama otra cosa hoy que dice eso de jícama nos vienen preguntando que si vendemos matates y todo eso o menudeado matate para ver sí, entonces lo que hacemos allá tenemos al buen amigo en la esquina opuesta el vende menudeado vende por dólares pailada vende matates la cantidad porque esta ya viene encargada de la que la llevan para allá la llevan para salvador ya de esta ya no se puede vender ajá entonces ya es pues ahí lo que ustedes quieran y un lástima fue que decía no tengo idea quien lo está cerca de tener para haberlo llevado y enseñado aunque no hubiera pedido el permiso pero le hubiera enseñado el gordo donde está la jícama uuuu como es que se siembra es como ensalada que bien permítame, permítame un momento mira mira Julio me imagino que es tu desayuno porque estabas desayunando jícama si vengas acá esto es rico lo siento si a ustedes les da envidia señores salvadoreños que recuerdan esa comida deliciosa no sé si allá se la cocinan o la extrañan no, como en el campo no hay dos así cien por ciento mi gente aunque la cocinen donde quiera pero el campo pues no sé que tiene este sabor de acá es único es único y junto con firulay vamos a comer ahorita firulay, que estas haciendo ahí? fíjense de que me acaba de traer a ella un recuerdo buenísimo de su ex novia o su esposa no la señora santa madre ella por primera vez allá en aquel pastecito ajá allí puso la benzecita le estoy hablando prácticamente hace 39 años híjole ya va y mire cuando nosotros más decíamos que la veo a ella que nos estaba explicando eso me trajo colación mire miren que esta niña así de este allí ajá lo primero que hizo es que nos dijo de ir le voy a poner pedo pero yo no quiero desorden eso mero mire todo bien obediente eso mero y así la tortillita así como es este no este era comalito ah comalito comalito de tierra eso mero ya bien bonito imagínese que ahí se vivió cierto tiempo de ahí porque ya no quiso y prueba de ello donde se hizo la rancha y mantenemos ese recuerdo ese palito de pito que bueno era del gruesor de este palo del palito eran tres cuál es su nombre mi nombre es Jimmy Russell Aguilar usted ha visto de todo en esta carretera entonces mire yo le voy a decir yo vengo desde el 2 de noviembre de 1935 a escasos 11 años andaba todavía yo en a escasos 11 años si si exactamente yo aquí he visto de Aguilar un montón de patronas que hemos trabajado ellas no me dejan mentir está bien bonitos recuerdos que bueno y la masita señores para hacer de todo un poco el maíz del maíz se salió de todo cuál es su nombre no le pregunté Sara Marina Sainz Sara ya vio ella que se haría que edad no ya la miro es que mi mamá se ha sido toda la vida ah ella ya ha sido el modo pero ella ha sido así para regañarnos jajajaja con que paciencia con que amabilidad miren muchachos tan malos con que amor nos trata ella ella y nosotros nos hemos puesto por cariño ¿Usted es la mamá de él? No, es que es la mamá de él. Es que desde cuando yo estaba en cotilla, trabajo, iba a estar. ¿Cómo va a ser la mamá de él, Julio? Si él es mayor. No, si hay unos que se ven así, vean más mayores que los padres, yo los he visto. Ejemplo de mi familia, que mi tío se veía más mayor que la mamá, que mi abuelita. Porque fue el primero. No, yo mismo, yo tiene 30. Ah, está joven todavía, qué bueno. Después de la jicama, señores, pasamos a, miren, a disfrutar un plato hoy en época de Navidad. Y los pirulais, miren, ya veis que cuidan a Cindy. Que ya nos dijeron, no se metan ahí con esa muchacha para adentro. Vamos a llevar a pirulais. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Ellos quieren ver cómo está la jicama. Está rita. Está muy rica la comida. Y en ese toque salvadoreño, fíjate que. Hacía así el arroz, mi abuela. Y en paz descanse. Le quedaba muy rico. Ya, yo ya le doy otro toque. No sé, a mí no me queda tan rico. De verdad. Pero sí puedo hacer el arroz. Igual el pollo guisado me encanta. El pollo guisado es la comida favorita de mi papá. Entonces, fue la primera forma que yo aprendí a hacer el pollo. Ni frito, no aprendí. Aprendí primero a hacerlo guisado. Porque así era como a ella le gustaba. O sea, que hoy ya no se puede morir nadie de hambre, Cindy. No. Ya saben. Con la persona que se case conmigo, ya puedo cocinar. Por lo menos puedo guisar. Eso mero. Ok, vamos a nuestro corte, señores. Síganos en nuestro siguiente video. Adiós.